Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de noviembre. Lucas, capítulo 22. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces se les dijo, He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues se les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto, y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí, aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí, se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay dos espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad, y como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, Oren, para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caía a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, Levántense, y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús, cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al hijo del hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre, y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo, y a los ancianos, que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido, para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente, y dijo, Este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro, y afirmó, Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. ¡Miren que es Galileo! ¡Hombre! ¡No sé de qué estás hablando! Replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. ¡Adivina quién te pegó! Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo. Le exigieron. Jesús les contestó. Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestaría. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oír lo de sus propios labios. Lucas, capítulo 23. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices. Respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces se reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que no se lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, ¡Llévate a ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les habló, ¡Pero qué crimen ha cometido este hombre! No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Pero si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, siguieron a José, para ver el sepulcro, y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa, y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Lucas, capítulo 24 El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra, que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día, resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó, y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes se les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!» les dijo. «¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas?» «¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de enterar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. «¡Quédate con nosotros! Que está atardeciendo, ya casi es de noche!» Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían el uno al otro. «¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. «¡Es cierto! El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, «¡Paz a ustedes!» aterrorizados, creyeron que veían a un Espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?» Les preguntó. «¿Por qué eres bien en dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un Espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, «¿Tienen algo de comer?» Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito». Les explicó. «Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. «Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto». Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.